Hola. Quisiera presentarles nuestro proyecto, Turisfon. Serán solo cinco minutos. Nuestro lema es, elige lo que no te quieres perder. Con nosotros no te perderás nada. Regalamos el viaje perfecto. Como habrán deducido ya, se trata de una aplicación móvil orientada al turismo. Según previsión ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística, solo una ciudad como Valencia será visitada por más de 3 millones de turistas, y si atendemos a datos del 2016, la estancia media será de 9,7 días, con gasto medio diario de 87 euros con 70 céntimos. Esto supone unos ingresos para la ciudad de unos 2.500 millones de euros durante este año. Estos turistas tienen necesidades, principalmente que ver, dónde dormir, dónde comer, dónde comprar. Pero también cualquier otra necesidad que les pueda surgir, como servicios médicos, contacto con embajadas o policía, etc. Su actividad principal será visitar los puntos de interés turístico de la ciudad, y cuando estén en estos lugares recibir información y anécdotas sobre lo que en ese mismo instante están viendo con sus propios ojos. Pero además necesitan que esta información sea accesible y económica. También precisan poder desplazarse por una ciudad desconocida. Y a ser posible, que todo esto esté en su idioma. Al mismo tiempo hay infinidad de negocios interesados en beneficiarse de los ingresos que estos turistas generan, solo en Valencia hay más de 20.000 comercios abiertos al público. Para poder atraer a estos turistas precisan de una herramienta que llegue de forma eficiente a este colectivo, que no sea un buzón donde dejar publicidad a una generalidad para la que puede llegar a ser molesto. Además, debe de ser económico, hay que tener en cuenta que la mayoría son pequeños comercios que tienen presupuestos de marketing y comunicación bastante limitados. Debe situarles en una ciudad desconocida para sus visitantes, debe permanecer en el tiempo, no como un panfleto que la mayoría de las veces es depositado en la papelera más cercana. Y cada vez más, necesitan poder analizar y evaluar su inversión. Para dar solución a las necesidades tanto de turistas como de negocios presentamos nuestra app. Turisfon. Entendemos que este es el formato perfecto, pues todo el mundo dispone de móvil que lo acompaña en sus desplazamientos. Además, hay muy pocas aplicaciones que ofrezcan todas las características que nosotros ofrecemos, y si hablamos de ciudades pequeñas o medianas como Valencia ninguna. Por lo que respecta a los turistas, ofrecemos una aplicación gratuita, que incorpora vídeos que puede escuchar mientras contempla un monumento y que además incorpora fotografías para orientarle. Estos vídeos se pueden reproducir en streaming o previa descarga a través de la red Wi-Fi del hotel, evitando así el consumo de datos de su tarifa móvil. Todos los puntos de interés están integrados en rutas estudiadas para una duración máxima de una jornada optimizando los desplazamientos entre punto y punto. Además, si el usuario lo desea, recibirá un mensaje push cuando pase junto a algún monumento. Para un mismo monumento se ofrecen varios vídeos dependiendo de la ubicación del turista, de manera que la experiencia de utilizar Turisfon se asemeje a la de ir acompañado de un guía turístico. La aplicación está en una plataforma multilinguaje y los vídeos están en ocho idiomas, con lo que se da respuesta a las nacionalidades más representativas del turismo en la ciudad. Además Turisfon integra en la aplicación Google Maps para que el turista pueda desplazarse sin ningún problema por la ciudad incluso haciendo uso del transporte público. Por lo que respecta a los comercios, ofrecemos la aplicación tanto en Android como en iOS, lo que recoge prácticamente la totalidad de los usuarios de móvil. Es un producto económico incluso comparándolo con otros medios más tradicionales de comunicación como el reparto de flyers o el buzoneo. Los anuncios de los comercios son siempre visibles, pues se encuentran clasificados por categorías y subcategorías e incluso en esta última estancia se ordenan en función de la distancia a la que se encuentran del usuario del teléfono, mostrando su anuncio en primer lugar justo cuando más oportunidad hay de hacer negocio. Asimismo dispondrá de gráficas de uso de la aplicación para poder evaluar su inversión. Y por último, le enviamos al cliente a la misma puerta de su comercio gracias a la utilización de Google Maps. Para llevar a cabo el proyecto Turisfone cuenta con el siguiente equipo. Tiri Software como desarrollador informático. Equipo compuesto por doctores en informática que tienen como clientes a empresas como Ciudad de las Artes y las Ciencias, Liga Profesional de Fútbol, La Fe Hospital Universitaria y Politécnique, Coca-Cola, Red Bull, etc. Cotila Torre como responsable de Marketing, licenciado en Marketing, cuenta con experiencia en el desarrollo de startups, habiendo participado en tres de estas aportando soluciones para su posicionamiento estratégico. Miguel Ángel Falaguera como responsable comercial. Diplomado en Ciencias Empresariales, aporta experiencia comercial en empresas como MRV y capacidad para coordinar y liderar equipos de trabajo. Capacidad adquirida en CIES, donde ejerció como responsable administrativo. Y como CEO y padre de la IDEA, Francisco Clemente. Diplomado en Ciencias Empresariales, colaboró en la creación de APMSL. Aporta capacidad de gestión, conocimientos financieros y contables tras haber trabajado en la CAICSA como gestor y en CIES como responsable de administración. Turisfone cuenta también con colaboradores externos como pueden ser, la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, la Asociación Valenciana de Apartamentos Turísticos, Flats4U, colegios mayores como el Galieo Galilei, hoteles como Sol Playa, hostales como High Valencia, entre otros. El modelo de negocio de Turisfone consiste en una app que ofrece gratuitamente una videoguía atractiva, útil, de fácil manejo y con herramientas de última generación, para conseguir gran número de turistas como usuarios. Y por otro lado, vender espacios publicitarios a comercios que quieran atraer a estos usuarios. Como elemento diferenciador y que nos va a dar una ventaja competitiva, introducimos a establecimientos hoteleros como intermediarios entre turistas y comercios. Sin abandonar un adecuado posicionamiento SEM, queremos priorizar las descargas en los propios hoteles. Podemos cuantificar el número de descargas realizadas en cada hotel y remunerar a estos en función de las descargas realizadas. Además, Turisfone puede ser una herramienta que les agilice en recepción, en lugar de estar 10 minutos explicando un plano, les bastaría con ofrecer la aplicación. Y por supuesto, es un servicio más que ofrecer a sus clientes incluso personificándoles la aplicación. Nuestros primeros anunciantes serán comercios de la zona que nos alquilen un banner publicitario, pero con un nivel elevado de usuarios, la aplicación se puede vender a puntos de interés que quieran aparecer en las rutas, a un ayuntamiento que quiera potenciar el turismo, a compañías aéreas o agencias de viaje, etc. Incluso otras formas de monetizar como la venta de entradas. Actualmente nos encontramos al final de la fase de desarrollo. Tenemos una aplicación publicada en el App Store y Google Play con alrededor de 500 descargas, hemos establecido contacto con empresas hoteleras en las que tenemos ya expositores, se han realizado encuestas de opinión y estamos en proceso de buscar financiación para pasar a la siguiente fase. La inversión realizada en esta primera fase la hemos valorado en 25.000 euros. La segunda fase, que denominamos de implantación y monitorización tendría una duración de unos tres meses y precisaría de una inversión de 60.000 euros, en los que se encuentran incluidos los ingresos que obtengamos durante esta. Durante esta fase habrá que realizar mejoras informáticas para adaptar la aplicación a comercios y hoteles, trabajar en el posicionamiento ASO, SEO y SEM, alcanzar convenios de colaboración con hoteles, realizar algún evento de promoción para darnos a conocer, terminar de implementar la guía de servicios y volver a las negociaciones con la UPV para obtener su colaboración en la mejora de las traducciones. Los objetivos a conseguir serían llegar a las 10.000 descargas y tener de 400 a 500 anunciantes que nos reportarían durante este periodo unos ingresos estimados de 40.000 euros. En la tercera fase que denominamos de expansión, el objetivo es escalar la aplicación a otras ciudades, aunque sin olvidar otros hitos que se darán siempre como son las mejoras informáticas o el posicionamiento estratégico, se precisaría de una inversión de unos 200.000 euros que iría destinada fundamentalmente a la contratación de personal para la confección de guías. Y los objetivos concretos a alcanzar serían, de 30 a 40 nuevas ciudades al año, dependiendo del tamaño de las mismas, 3.000 descargas y 400 anunciantes de media por ciudad, lo que supondrían unos ingresos anuales de 200.000 euros de media por ciudad. Consiguiendo este hito de 30 a 40 ciudades por año, en cuestión de dos años podríamos copar el mercado nacional situándonos como empresa líder en guías de medianas y pequeñas ciudades y haber comenzado el proceso de internacionalización. Esperamos haya sido de su agrado. Reciban un cordial saludo del equipo de Turisfon.